Bueno, el bloque que conformamos ha decidido no acompañar, como tampoco lo hicimos en el pliego. Desde nuestro punto de vista, hoy se confirma la mentira del Intendente Lamosas, cuando planteaba que con él Cotreco se iba. Lo que le tenemos que decir a los riocuartenses es que Cotreco se queda y puede estar 8 años más en la ciudad. Y en ese sentido, además, informarles que lamentablemente el contrato que hoy se va a votar es un contrato que implica menores servicios para la periferia, para todos los barrios que rodean al micro y macro centro de la ciudad. Estamos hablando de que existen actualmente 6 frecuencias, van a pasar a tener 5 frecuencias y posiblemente 4 en algunos sectores de la ciudad. La ciudad, lamentablemente, este contrato le va a implicar mayores recursos y va a ser más costoso para los riocuartenses, con menos servicios. Y además, y esto también lo lamentamos, posterga en una sesión, o por lo menos una entrega que ha hecho el Departamento Ejecutivo Municipal, posterga a la ciudad de la posibilidad de la planta de tratamientos de todo lo que sería el reciclaje y la recuperación de la propiedad de la basura que pasó a ser municipal. Esto implica que no solamente va a tener menores dimensiones la planta de reciclado que debe construir la empresa, sino que tiene hasta 4 años para ponerla en funcionamiento. Decíamos en un comienzo de este debate que era una oportunidad histórica para cambiar integralmente el servicio y pareciera que en estas condiciones en los riocuartenses no vamos a ver muchos cambios y encima con un mayor costo. Habla de llegar a hacer el servicio más eficiente, que no tenía controles la empresa, los que debió haber tenido en la gestión anterior. Bueno, este gobierno lleva un año y los controles los podría haber puesto en funcionamiento si fuera tal cual ellos plantean. Y lamentablemente hoy hace falta recorrer la ciudad un poco o tal vez escuchar las repercusiones y las demandas de los vecinos de muchos sectores de la ciudad en casi todos los medios de comunicación o en casi todos los noticieros que tiene la ciudad. En realidad, como siempre, se intenta establecer un doble discurso. Por un lado se dice hacer un montón de cosas, pero la realidad indica que se hacen muy pocas. ¿Conseguimos que es contradictorio poner entre los argumentos un reproche a Cotreco cuando ingresó con ustedes? Nuestro reproche no es a Cotreco, sino es al contrato y las condiciones que el Estado le ha fijado a Cotreco. Nosotros nunca hicimos una valoración de Cotreco. Quien hacía la valoración respecto a la prestación del servicio de Cotreco y quien cambió el discurso y quien debe explicarlo por qué cambió el discurso y su mirada con Cotreco es Unión por Córdoba. Nosotros siempre entendimos que era una empresa, que el servicio se prestaba, que obtuvimos 6 frecuencias diarias en toda la ciudad, que seguramente tenía inconvenientes y que había que mejorarlo, pero que debíamos cumplir con un contrato que venía de 10 años y que existía la oportunidad histórica para modificar esto. Bueno, hoy creemos que lamentablemente se estaría desperdiciendo esta oportunidad histórica en cuanto a la posibilidad de optimizar en calidad, en prestación, en recursos y en tecnología.